Autoridades sanitarias intensifican el sistema de vigilancia epidemiológico para la alerta de gripe aviar en Torreón. Durante el 2022 reportaron los últimos brotes en granjas de la región sin que registraran casos en humanos. Ante la alerta por gripe aviar de la Antártida y la confirmación del primer caso de influenza H5N1 en el estado de Texas, la jurisdicción sanitaria número 6 ha intensificado el sistema de vigilancia epidemiológica denominado Sentinela, donde participan las clínicas 16 y 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Hospital General de Torreón. El epidemiólogo jurisdiccional Humberto Flores detalló que les toman muestras a los pacientes con neumonía atípica y se procesan para determinar si la influenza se trata del tipo A. Es una situación que no es rara, no es inesperada, porque el virus de la influenza así es. Hay tres tipos de virus de la influenza, el A, el B y el C. Realmente el C no preocupa porque ese tipo de virus tiene poco potencial para provocar epidemias y generalmente el curso es benévolo, el B tampoco tiene mucho problema, solamente hay dos vinajes, el Yamahata y el Victoria y no tiene potencial pandémico, pero el tipo A ese sí es un virus mucho muy inestable y prácticamente cada vez que se introduce en una persona y llega una célula y epitelializarle de esa célula para infectar otras más, ya se van dando cambios genéticos que a la larga van haciendo modificaciones y provocan que las vacunas tengan que estarse cambiando cada año. Recordó que durante el 2022 reportaron los últimos brotes de gripe aviar en granjas de la región sin registrar casos en humanos de las medidas adoptadas para el control sanitario en coordinación con la Zagarpa, por lo que ahora mantienen las revisiones constantes ante la alerta sanitaria emitida a nivel nacional. Sin embargo, esos cambios a veces pueden ser tan drásticos que hagan prácticamente hacer nacer un virus nuevo, entonces ese es el que puede tener potencial pandémico y esto es porque solo el virus de tipo A puede afectar animales y a seres humanos, entonces cuando está pasando esto con ese virus A que está afectando a animales, pues esto podría provocar en un momento dado que se enfermara gente y poder ocasionar una pandemia como la que vivimos en el 2010. Entonces aquí lo importante es estarse aplicando siempre las vacunas cada año, sobre todo los grupos de riesgo, es importante todas las precauciones que se tomaron con COVID, pues hay que irlas haciendo. El médico epidemiólogo dio a conocer que durante los primeros meses del año reportaron un promedio de 10 a 12 casos por semana de influenza estacional y durante las últimas semanas la incidencia de contagios disminuyó más del 50%, por lo que ante cualquier riesgo recomendó a la población se tomen las medidas sanitarias adoptadas durante el periodo de pandemia, como fue el uso de cubrebocas y el lavado constante de manos. Con imágenes de Sergio Navarro, informa para Telediario Lucero Sánchez.